Muchas gracias María Joana Zavala desde la provincia de Corrientes. Nati, tenemos que seguir hablando de la alfombra roja porque causó un revuelo tremendo, tremendo. Desde el domingo que hicimos la alfombra roja, pasando por el lunes, ayer que tuvimos puntaje de looks, que realmente revolucionaron redes sociales, comentarios, fue realmente impresionante. Sí, es lo que justamente hablábamos recién con Gustavo Pucheta que está en el estudio de Noticiero 9 para hablar de las repercusiones también, de lo que se viene, de todo lo que conlleva una gala de estas dimensiones. ¿Cómo estás Gustavo? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Pedro, muy bien, súper contento de seguir. O sea, lo que pasó después de la alfombra roja y de la fiesta, como que seguimos todavía en el after party de lo que fue la premiación esta. La verdad, yo estoy sorprendido de todo, de lo de la noche y de lo que está pasando todavía ahora. Oye, Gustavo, ya tres días después prácticamente, ¿qué conclusión sacaste de esa alfombra roja? La verdad, la conclusión fue muy buena porque vi que las personas que asistieron se lo tomaron muy en serio. O sea, entendieron lo que fue la alfombra roja que puso, o sea, le dio el valor agregado que tenía este evento y la gente se lo tomó en serio, se tomó el tiempo, se preocupó, generó que todas las personas, o sea, todos los invitados a participar de las fiestas y los premiados tengan su lugar de destaque. Lo que me pasó con la fiesta fue una gran sorpresa porque no solo por el hecho de encontrarme con colegas y amigos y demás, sino por el hecho de que vi cosas muy interesantes, la verdad. Y que pase esto de que genera, digamos, un movimiento interesante, no solo en el hablar de lo que es moda, tendencia, sino también de conocer más a los personajes. O sea, cuando hablábamos de ropa, de cómo fueron ellos mismos, hablábamos de lo que son ellos mismos. Así que eso también está muy bueno. Vos recién dijiste algo antes del aire, que la alfombra roja crea tendencia. ¿Cómo sería eso? A ver, crea tendencias no solo, como lo decía recién, en las prendas, ya que, por ejemplo, podemos hablar de una tendencia de la noche que fue en las señoritas, por ejemplo, la transparencia, los apliques importantes no solo de piedras, sino de bordados y demás, sino también crea tendencia en los personajes. Hay muchos personajes que los conocimos, o sea, que tenían ya un lugar importante en la sociedad, de por sí este mimo, este premio o esta invitación a formar parte de la fiesta, hace que las personas a las cuales no llegaban puedan, o sea, puedan contar cuál es su trabajo, a qué se dedican, puedan mostrarse, puedan hacerse conocer. A mí me pareció, o sea, fuera de que yo fui a saludar a conocidos, pude intercambiar en las distintas mesas que estuve, digamos, con nuevos compañeros, que la verdad que hacen cosas increíbles. Claro. Y por ahí, bueno, no eran tan difundidos, no eran tan conocidos, y a partir de esta alfombra roja se fueron haciéndose conocer, dieron, por supuesto, su visión al mundo de lo que están haciendo y cuál es su trabajo diario. Sí, sí, sí. Antes estábamos hablando que, por ejemplo, en las alfombras rojas del exterior, por ejemplo, Hollywood, los Oscars, la Gala del Met, que son puestas muy importantes, con vestuarios muy importantes, donde los artistas, los actores, los empresarios, hacen grandes puestas en su llegada, ya que los posiciona para nuevos papeles. Yo siempre digo, por ejemplo, que las prendas que elegimos ponernos cada día son lo que queremos contar de lo que estamos haciendo en ese momento, de lo que somos, o de comunicar muchas otras cosas más. Por eso, esta crítica que se hace, que también tiene un poco de humor, un poco de crítica constructiva, que me parece muy interesante. Y me parece interesante también que todas las personas a las cuales estos días tal vez estuvieron sometidas en la alfombra roja y posterior a escuchar estas opiniones, tienen que tomarlo con humor, tienen que tomarlo desde un lado constructivo, tienen que tomarlo desde el lado también de que muchas personas están escuchando de quiénes son, de lo que hacen. Por eso digo que también este evento me sorprendió, porque generó toda esa amplitud de cosas en nuestra región, que es buenísimo. Y aparte, no nos olvidemos que fue un evento regional. O sea, fueron tres provincias donde interactuaron una cantidad de cuestiones que fue muy mágico, digamos. ¿Es, Gustavo, para vos una alfombra roja, una apertura de puertas hacia otras cosas, hacia otros trabajos, hacia otros emprendimientos, hacia otros mundos del espectáculo? Sí, la alfombra roja es una apertura, yo creo, no solo a la televisión, sino también a muchas otras actividades que tal vez los artistas, los diseñadores, los actores, los empresarios desarrollamos día a día. Es una gran vidriera, o sea, es como hoy una gran red social que se expande para todos lados y que genera miles de cosas. Lo interesante de esto es saber aprovecharlo, como pasa, digamos, en las alfombras rojas de todo el mundo. Incluso, como vos decías recién, hubo gente que por ahí no era tan conocida o no tenía tantos seguidores en las redes sociales, y a partir de lo que fue la alfombra roja, de mostrarse, de mostrar su personaje, su ropa, empezaron a seguirlos automáticamente un montón de gente. ¿Qué pasa cuando una persona pasa por la alfombra roja y su look o su personaje es comentado tanto tiempo después de que haya pasado el evento? Bueno, estábamos, esto pasó, esto justamente estábamos hablando hoy, ¿no? ¿Qué pasó? Yo creo, al igual que para mí la alfombra roja fue un gran desfile, fue una gran pasarela de nuestra región, donde había personalidades muy distintas y demás. De los 600 invitados que hubo, que hoy se estén hablando, por las características de cómo fueron vestidos, pueden gustarnos o no, de lo que pasó, de detalles que se dieron o no, es el objetivo cumplido de la alfombra roja. Por eso yo creo que todas las personas tienen que estar contentas, las que fueron invitadas, las que fueron nominadas, las que fueron premiadas y las que de hoy se siguen hablando, o sea, tienen que estar contentas porque es el objetivo cumplido del haber asistido al evento, de haber tomado el trabajo de dedicarle el tiempo este al vestir, al buscar el maquillaje, el peinado, la hora que llegar, porque hay que contar internas, que también la gente... Hay que contar algunas cosas que por ahí la gente no sabe, porque recién lo estábamos comentando con vos, Gustavo. A partir de... Bueno, nosotros empezamos a estar en vivo a las 7 de la tarde. Sí, a las 7 en punto. Sí, 7. 7 y 10 de la tarde aproximadamente. A partir de ese horario no había mucho movimiento en el centro de convenciones, inclusive vino nuestra primera entrevistada. Májo Leiva era la única que estaba en la fiesta. Claro, ahí la vemos, que era una de las pocas que había estado hasta ahí en la fiesta, ¿no? Y a partir de cierto horario que ya se había instalado la alfombra roja en la pantalla, ahí empezó el aluvión de gente en donde había una cola atrás de la... Estaba el set y atrás de... Le estoy contando a la gente que estaba el set, que era el que estábamos viendo, y atrás de ese set, detrás de cámara, había una cola realmente como de por lo menos 30 metros de gente para entrar justamente delante de cámara y poder ser entrevistada. Y esas cosas por ahí no se veían detrás de la cena. ¿Por qué crees, Gustavo, que la gente llegó tan tarde? Bueno, yo creo que... No, no crees, sabés. A ver, sí. La tiene muy clara. Sí, nosotros no estamos acostumbrados a eventos de tanta producción, horarios tan de día, con tanta luz, ¿no? Entonces la gente creo que estaba con el riesgo de decir, a ver, apuesto a este riesgo de ir sobreproducido tan temprano, porque tal vez no estábamos acostumbrados que este rebote televisivo después pasa a distintos horarios del día, que también el título gala te condiciona a una puesta bastante elevada, y la interna que estábamos hablando recién era que mucha gente estaba tal vez esperando a ver qué se transmitía desde las 7 en adelante para ver cuál de las dos o tres opciones de outfit que tenía apostaba. Yo creo que las primeras invitadas que tuvimos, como vos contaste, Marcos, fueron con una propuesta... O sea, fueron muy correctas, fueron muy... Otras tomaron riesgo más interesante, fueron bien arriba, entonces dio pie a que los invitados que siguieron llevando, o sea, apuesten a venir correctamente, o sea, con looks interesantes, con propuestas bien trabajadas, eso... Que lo que pasa en la alfombra roja siempre, que uno quiere deslumbrar más que el otro. Totalmente. Eso es lo que siempre pasa. Y lo que vos decías de tomar riesgos, me parece que está bueno a la hora de la alfombra roja, porque es el único momento en el que podés usar atuendos de alta costura, ¿no? Bueno, eso también estábamos charlando un poquito en todos estos días que fueron pasando. Muchas veces voy a irme a contarles medianamente en lo que es diseño, cuando se hacen colecciones de hot couture o alta costura, que son prendas valoradas como piezas de arte. No prendas hechas como un suaret o un cóctel, prendas hechas en series para que se vendan en cantidad. Estos son los eventos claves, y anótenselo para la próxima, para usar todos estos looks. Estos looks sumamente trabajados. Que no porque sean sumamente trabajados, tienen que ser sumamente exagerados. Hay prendas que pueden ser muy sutiles, y pueden tener un detalle exquisito. Pero estas prendas de alta costura son las elegidas para la alfombra roja, porque, como hablábamos cuando inició esta charla con ustedes, la alfombra roja crea tendencias. No crea solo tendencias en indumentaria, en moda, de todo lo que tiene que ver con lo textil, sino también con lo que tiene que ver con joyas, en medios en los que llegaron los invitados, quién los arregló, quiénes son los premiados. O sea, y todo eso construye, tal vez, a esta imagen trabajada. Por eso es que se elige a la alta costura, que son prendas muy suntuosas, muy llamativas, digamos. Como vos decías, que lo que busca la gente es brillar. O sea, poner un pie en la alfombra roja, y que todas las cámaras se den vueltas. Hay una diseñadora que es de Villanz, la Adriana Guevara, se llama, vos la debés conocer, Gustavo, que también vistió a dos o tres chicas también que pasaron por la alfombra roja, que estuvieron nominadas. Ella la tiene muy clara a lo que vos justamente comentabas. En una alfombra roja vos tenés que apostar a algo diferente, y fue lo que hizo Adriana justamente en esta oportunidad. Me parece que se lució, que logró que sus diseños también se luzcan en lo que es la alfombra roja, porque justamente se diferenciaban del resto. Totalmente, totalmente. Eso que decís vos, la apuesta a voy correcto como tengo que ir, y paso, o, porque también puede pasar que estemos por comunicar con ese correcto otra cosa. O sea, otro momento profesional y demás, o voy para marcar un antes y un después en la alfombra roja. Las críticas, o lo que se hable bien o mal, tienen que tomarse todo de un nivel constructivo, todo a nivel constructivo del personaje que está parado ahí. No se olviden que también la alfombra roja es como lo que la gente, o sea, la magia que continúa viendo la gente tras la pantalla, de la televisión, del celular, de la computadora. O sea, es el personaje que la gente idealiza todos los días, mediante fotos, mediante videos, mediante comentarios de las actividades que hizo, porque por ahí pueden ser artistas y demás, o sea, otro tipo de artistas que no sean solo de imagen personal, digamos, y la alfombra roja la gente lo está viendo, lo está escuchando. Por eso es que tal vez esa apuesta tiene que seguir siendo interesante para que no se pierda la magia. Ustedes más que nada lo sabrán, que todo el día están expuestos en la televisión, que la gente es muy demandante en cuanto a nivel imagen. Sí, sí, sí. Exactamente. Justamente ese día, antes de ir a la alfombra roja, hablábamos, Gustavo, en tu casa, es lo mismo que Santiago Artemis pase por una alfombra roja con un smoking negro y una corbata negra. Totalmente. Es como que contradice totalmente lo que es su personaje, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que lo bueno de esta alfombra roja fue que los personajes, o sea, con más apuestas, con menos apuestas fueron siendo ellos mismos. Claro, se mostraron como son. Totalmente, que es lo fundamental al momento de elegir un conjunto. Yo creo que una persona está disfrazada, o sea, está mal vestida o está disfrazada cuando eligen atuendos con los que no son ellos, con los que no se sienten cómodos. Con los que no se identifican, claro. El resto está todo bien. O sea, obviamente está todo bien dentro de las normas, de normas, digamos, de la propuesta que tiene a cada lugar al que van. Si se hace un evento, una gala, donde se invita, donde se premia, donde se agasaja, yo creo que mínimamente el regreso de este agradecimiento al público, a todas las personas que admiran el trabajo que uno hace, a la gente que organizó toda esta estructura gigante que hubo detrás de esta fiesta, es la presencia de uno y la dedicación y el tiempo que tal vez tienen que dedicarle a la imagen de uno. Porque también es lo que la gente que los observa pide, se me hace. La imagen no tiene, hoy en día, sobre todo creo que ya se comprendió eso, no tiene una estructura desde donde sí y hasta donde no. No tiene límites. No tiene límites. Pero solo hay que saber tratar con esa amplitud de opciones que tenemos. Hay veces que hay algunas personas que se bifurcan mucho y terminan pasando algunos errores, pero bueno, no, no, no. O sea, eso con el tiempo se va puliendo. A ver si coincidís conmigo, Gustavo. Yo por ahí estuve pensando, sacando un poco de conclusión. Es la primera alfombra roja que tuvimos acá en la región, si no me equivoco. Fueron 600 invitados, que no es un número menor, es un número realmente elevado para una fiesta y para una alfombra roja. Todos estuvieron más que a la altura. Por ser una primera alfombra roja de la región del Nordeste, estuvo para mí más que aceptable. Estuvieron todos realmente muy bien. Y yo creo que a partir de ahora se va a empezar a generar como una cierta cultura de alfombra roja, ¿no? Para los años que vienen o para otros eventos también, ¿por qué no? ¿Por qué no tener más eventos con alfombra roja? Coincido totalmente. La alfombra roja tal vez limita a que las personas ya tengan una apuesta, o sea, ya tengan un condicionante de un dress code de cómo llegar a una fiesta. Claro. O sea, es como decir, bueno, tengo que pasar. Es como, ¿vieron cuando entras a un local y tiene el control de seguridad? Sí, sí, sí. Bueno, vos tenés que pasar por ahí. La gente que llegaba a la alfombra los veía a ustedes que estaban impecables y ya sabía que de ahí en adelante tenían que ir. Claro. O sea, por eso yo creo que, como vos decís, comunica, informa, y tal vez también educa un poquito y nos hace pensar de todas estas cuestiones. ¿Qué es lo que comunicamos cuando elegimos ponernos una ropa? O sea, a ver, o sea, me voy informal porque me voy formal porque me voy elegante, porque me voy con una propuesta más arriba porque qué estoy queriendo decir con todo esto. Así que, y se me hace que todo esto va a ayudar que año tras año este evento crezca muchísimo más, que los personajes crezcan muchísimo más, que la región crezca muchísimo más. Gustavo, hablamos de tendencia, hablamos de moda. Contame qué estás preparando para, bueno, esta temporada. Bueno, esta temporada, dentro de muy poco, prácticamente una semana y algo, o sea, el 18, a las 18 horas, junto a la agencia Casabeca Estudio, voy a presentar una colección de indumentaria masculina, van a ser prácticamente todos trajes, donde van a haber mucha propuesta de estampas, ya que en este caso fui por tal vez una forma más simple, más clásica, pero decidí trabajar con los textiles. Hice todos los géneros. Los estampé con diseños personales, o sea, se trabajaron. El diseño parte desde el género hasta el diseño de lo que es la prenda en sí. ¿Para las mujeres qué se viene en esta temporada? Para las mujeres, como habrán visto en la alfombra roja, se vienen prendas de mucha transparencia, sueltas, vestidos, muy trabajados, tal vez no en el volumen, más que nada porque nosotros tenemos una región donde el clima tal vez nos limita un poquito, o sea, con las altas temperaturas, pero esos géneros más volátiles, más sueltos, la silueta más evasé, viene muy trabajada, mucha estampa, mucho bordado, muchas texturas, mucho brillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!